Wescol, tengo un regalo para ti, porque te quiero mucho y me caes muy bien, te voy a regalar una I latina, una E y una R Y esto lo puedes poner donde te quepa, por ejemplo justo en el medio de tu nombre, ahí queda muy 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 bien, que lo disfrutes ¿Quién es Wescol o Westiercol? Es un streamer colombiano que se jacta mucho de ser el número uno de Colombia Sí, empezando por el final, recientemente hablamos sobre JH y como el tipo es un pedazo de misógino, extremadamente machista, homofóbico Y un montón de cosas que el tipo de verdad absolutamente terrible, diciendo que la mujer tiene que estar por debajo del hombre Y que la sociedad falle, que las mujeres fallan de querer estar al mismo nivel que el hombre porque son inferiores Literalmente he dicho por él, pero es que este tipo, el Westiercol, no sé si es peor que JH, pero definitivamente los pondría a los dos como compañero de jaula Se llevaría muy bien entre ellos En el vídeo de hoy vais a ver como Westiercol básicamente se dedica a decir que acabaría con hombres que le gusten a otros hombres Y acabaría con ellos a pium pium, cosas que no puedo decir aquí, diciendo que les daría 17 pium pium por detrás Ya que les gusta abrirse agujeros por detrás y un montón de barbaridades Y luego escucharéis a sus fans ridículos, auténticamente patéticos, justificarlo diciendo que está todo fuera de contexto Así que vamos a ver todo el contexto de todo lo que ocurrió Para que luego no digan ¡Ay Dalas! ¡No investigas! ¡Solo sacas clips! Y también el Westiercol se dedico a decir que es que estaba todo fuera de contexto Así que vamos a vernos el streaming de dos puñeteras horas para que veáis como todo tiene su increíble contexto Esta gente usa la palabra contexto para cualquier gilipollez Y además por cierto vais a ver una cosa porque investigando a este tipo me he dado cuenta de algo muy curioso Y es que el tipo además se dedica a estafar de forma directa a sus seguidores con cosas literalmente ilegales Sin exagerar lo más mínimo ¿eh? Los mismos fans que se dedican a defender a Westiercol al mismo tiempo están siendo estafados de forma abierta por él mismo Lo peor es que no se dan ni cuenta Así que incluso si eres un fan de este número uno de Colombia por el final Y piensas ¡Ay es que me gusta mucho Westiercol! Su humor tan homofóbico es algo que me encanta Quédate para ver el vídeo de hoy porque incluso si eso te da totalmente igual Quiero que veas como el tipo te está estafando en toda tu cara Se ríe de ti en toda tu cara Y además le estás haciendo rico El snable Y es curioso porque yo no sabía la existencia de este tipo hasta hace muy poquito Tanto que se las da de que es el número uno El número uno en ser ignorado en su propia casa Él entra por su casa y le dicen ¿Pero tú quién eres? ¿Tú eres hijo mío? Y resulta que me he ido a su perfil de Twitter Y me he encontrado con la maravillosa sorpresa de que resulta que me tiene bloqueado Y es como a ver que entienda ahí un momento una cosa Nunca le hablé, nunca le dije nada Y creo que me ha bloqueado en plan como precaución ¿no? Como sabía que le estaban funando dijo Uy, el Dalas me va a funar Mejor le bloqueo Y claro, como me ha bloqueado Pues no puedo ver sus tweets Y con lo cual, lo siento mucho chicos Pero esta investigación se acaba hoy Así que, como siempre Hasta mañana Amiguitos míos A no ser que hagamos clic derecho Y hagamos ver en ventana incógnito O sea, esta tontería que te bloquean en Twitter Cuando literalmente no te he dicho nada No tiene ningún tipo de sentido Porque es como que está intentando marcar el territorio Decirme, mira Dalas Te bloqueo ¿eh? Que lo sepas No sé, a lo mejor se piensa que me bloquea Y es como bloquea a Funa ¿no? ¡Atrás enemigo! Porque la Funa está conmigo Es algo así ¿no? Intenta hacer una especie de hechizo de salvación En contra de la Funa de Dalas Y pues no Ni eso le sirve Así que en el vídeo de hoy Vamos a ver un montón de barbaridades Este tipejo se dedica a decir En redes sociales Un tipo realmente Realmente horrible Que de nuevo Vuelvo a repetir Se dedica a decir Que balearía A los hombres Porque le gusten otros hombres Y esto lo vais a ver De forma literal Dicho por su propia boca Y desmentiremos La disculpa de mierda Que se dedicó a hacer Y además veremos Cómo se dedica a estafar Con cosas ilegales A los niños que le siguen Pero antes de Oh, comenzar Voy a decirte que las suscripciones Están totalmente cerradas Ya no te puedes suscribir ¿Y por qué dirás? Qué bueno que preguntes Básicamente Este selecto club De los veteranos del canal Está cerrado Y no acepta nuevos miembros Solo los veteranos Pueden conservar la suscripción Que se han ganado A través de los años De estar tantos años Aquí suscritos Para todos los nuevos Lo siento mucho Pero he llegado muy tarde Para formar parte De este selecto club Que es Los veteranos Facheros Facheritos Así que si quieres ver Si he subido vídeo nuevo Tendrás que revisar Los canales de Dallas Review Dallas Sin Filtros Y What The Game Si quieres ver Si he subido vídeo nuevo Y ahora sí Sin más dilatación Pañal Sin ñ Vencemos Bien, ¿Quién es el Weskol? O más bien conocido Para los amigos Como Westierkol Básicamente es un streamer Colombiano Que él dice que es El número uno De los ridículos Es un constante Lo tanto que ha repetido Una y otra y otra vez Que es el número uno De Colombia De los patéticos Y pues básicamente Un stream reciente Se dedica a decir Lo siguiente Escuchad Algunas partes Las voy a tener que censurar Porque está bien fuerte Lo que dice Pero yo se traduciré después Escuchad que esto es bien fuerte ¿Verdad si Darren Se vuelve gay Y empieza a llenar Las casas de manes Y hace... No, nunca Eso sí no, papi Un poco de contexto El tal Darren Es un amigo Amigo Suyo Ahora lo veremos Porque como bien sabéis Los más homófobos Son al mismo tiempo Los que más tienen que esconder Seguid viendo Eso sí ya Ey Weón Pueden decirme lo que quiera bro Pero eso sí no va conmigo Ah, pues ¿Quién es un homófobo Y con cero perro? O sea, que hagan sus mierdas Y que el hijo de puta sea cacero Porque no me traiga un otro manacán Y por el puta Un poco de contexto Decirle a alguien cacero Es un insulto bastante Muy homofóbico en Colombia Es lo mismo que decir Mari... En otros países O sea, es un insulto realmente Muy despectivo Enciendo a gonorra a Balín Si le gusta tanto Que le den por el culo Le hago otros 17 huecos Para que le den por el culo Uy papi Lo fulbino a balazos Que no venga por aquí A joderme la puta vida Que hagan sus maricadas Pero lejos de mí Porque yo tengo que aguantarme Esa mierda Nunca en la vida Por si no habéis escuchado bien Básicamente al tipo Le preguntan ¿Qué pasa si un amigo tuyo Se vuelve gay? Y él su respuesta es Si tanto le gusta Que le dan agujeros por detrás Yo le doy 17 agujeros más Con balines Es decir, diciendo Que le pegaría Disparos de un arma Con martillo percutor Y gatillo Que dispara Alas de 9 milímetros Un poco hombre Tan ridículo y triste Que se cree mafioso Cuando apenas A duras penas Llega a ser respetado En siquiera su propio barrio No puedes esperar Mejor reacción Por su parte Que algo así En respuesta A lo que se dedicó A decir este tipejo Y todos sus fans ridículos Porque mira que son patéticos De verdad es que Defender esto es increíble Fue dedicarse a decir Que estaba Todo fuera de contexto ¡Hoy! ¡El contexto! Es impresionante La cantidad de ridículos Como por ejemplo En el caso del JH Que se quedan a decir Que estaba todo Fuera de contexto Como si sumofobia Y misoginia Pese todo Parte de algún tipo De contexto extraño Ya lo expliqué en el anterior vídeo Pero dejadme explicaroslo De nuevo otra vez Para que entendáis Lo que es el contexto Pero primero escuchemos La tontería que dice Fuera de contexto Este clip fuera de contexto Es porque yo Todavía no entiendo El alcance que tengo Que tengo ¡Oh! O sea El tío se dedica a decir Por activa y por pasiva ¡Soy el número uno de Colombia! ¡Eh! ¡Mírenme todos! ¡Que soy el número uno de Colombia! Literalmente el tipo Se dedica a presumir de eso En todos sitios De hecho lo ponen Hasta en su Instagram de mierda ¡Pone! ¡Strever número uno de Colombia! ¡Uuuh! Pero dice una barbaridad Que balearía a la gente Únicamente por ser gay Y se dedica a decir Fuera de contexto Ese clip fuera de contexto Es porque yo todavía No entiendo El alcance que tengo O sea Él no entiende El alcance que tiene Y por eso tiene En su puto Instagram Que sabe que es el streamer Número uno de Colombia El número uno de los tontos ¡Uf! Es que si te dijera Lo que te quiero decir ¡Es que madre mía! El número uno de los payasos Y ojo Diciendo el fuera de contexto Dejadme explicaros un poquito Lo que significa Que algo esté fuera de contexto Porque muchos de estos subseres Se dedican a justificar Cualquier barbaridad Diciendo ¡Es que estaba fuera de contexto! Cuando dices Que algo está fuera de contexto Significa que fuera del contexto Donde ocurrió No tiene sentido O cambia de sentido Por completo Por ejemplo Si agarrásemos a un actor Haciendo una actuación De que es No sé Un psicópata Por ejemplo Y grabásemos al actor Haciendo su actuación De que parezca Un asesino en serie Pues todo el mundo diría ¡Hola! Este actor Es muy malo Pero el contexto Es lo importante Es que en realidad Estaba actuando Con lo cual El contexto Cambia por completo El significado De lo que el actor Supuestamente Habría dicho originalmente Porque estaba actuando También hay otros contextos Donde podrían minimizar La gravedad De las cosas que se dicen Como por ejemplo Una cosa es que tú digas Barbaridades públicamente Y otra cosa es que lo hagas En el contexto En el que estás hablando Con un amigo En privado Y con tu amigo en privado Digas alguna barbaridad Seguirías habiendo dicho Una barbaridad Pero el contexto No era para que la gente Lo escuchara Sino era algo que estabas diciendo En confianza A un amigo tuyo Y en consecuencia La gravedad de los actos Baja Pero es que este pedazo De ridículo Que se dedica a lloriquear Diciendo Es que el contexto El contexto Y sus fans patéticos Que verdad es otro nivel De ridiculez Infrahumana Es impresionante eso Diciendo Entiendan que este Harry Potter Ta Clip Está fuera de contexto Los que andan hablando Mister Da Tómense el tiempo De ver Al menos Un stream completo De este MK Aprenda a escribir Dios En fin Realmente es auténticamente Patético y deleznable El punto al que alcanzan Los fans a justificar Estas tonterías Me recuerda el tema También de JH Que sus fans ridículos Se ponen a decirme No me hace falta El tipo es lo que es Y este payaso También es lo que es En este caso Por suerte como no son Directos en TikTok Sino que son directos En otras plataformas Los directos Si que se quedan guardados Y si que los puedo revisar Y he pasado las dos horas Más asquerosas Más frustrantes Y más horribles De mi vida Teniéndome que ver Un stream completo De este tipejo de aquí De verdad Yo no entiendo Que capacidad tan baja De inteligencia Puedes alcanzar a tener Para comerte un stream completo De este señor Porque nada ha sido Insufrible Creo que los streams De este hombre Es lo peor Que le ha pasado al planeta Desde la segunda guerra mundial La cuestión Que religiosamente Me he visto esta basura Enterita de principio a fin Y literalmente Me vi el stream completo De inicio a fin No exagero Me vi las Una hora 57 52 segundos Que dura Sin pausas Solo para que nadie me diga ¡Ay! No viste el stream completo Si me lo vi Y os lo voy a resumir Porque esto de verdad Es insufrible Es otro nivel De sufrimiento En Guantánamo Hacían torturas Perfectamente humanas En ley Con todos los derechos Humanos Internacionales En comparación A la tortura Que es comerse Un stream completo De este tipo Número uno En hacer sufrir a la gente En fin Básicamente Todo el stream Asqueroso Es el dedicándose A jugar A esta basura De página Que esta es la estafa Y es una estafa Bien gorda Pero bien gorda O sea Gordísima no Es una estafa más gorda Que la tercera pierna Que tengo entre las piernas Te lo juro Y básicamente Mientras el tipo Está estafando A su gente De forma explícita Que ahora lo veréis En varios momentos Del stream Se dedican a hacerle Diferentes preguntas Preguntas sobre Sus amigos Sobre su vida Y no sé qué Y específicamente En el minuto 1.17.20 Que esto parece Una actualización De minecraft Es cuando este payaso Lee una pregunta Que le dice Justamente eso Y vais a ver Cuando empieza Y cuando termina Lo que haría si Darin Se vuelve gay Y empieza a llenar La casa de manes Y no nunca Eso si no papi Eso si ya Ey Huevón Pueden decirme Lo que quiera bro Pero Eso si no va conmigo Ah pues ¿Cuál es un homofóbico Cero perro? O sea Que hagan su Cero Cero homofóbico Solo le pegaría Un montón de Pium pium A cualquier persona Que te guste Alguien de su mismo Género Pero yo homofóbico Cero Cero Parce Cero Parce Cero Mierda Si que el hijo de puta Sea caca Porque no me traiga Un otro manacá Ni por el putas Pues Enciendo a gonorrabalín Si le gusta tanto Que le den por el culo Le hago otros 17 huecos Para que le den por el Uy papi Lo fulbino a balazos Que no venga por aquí A joderme la puta vida Que hagan sus maricadas Pero lejos de mi Huejón Porque yo tengo que aguantarme Esa mierda Nunca en la vida Un tipejo Realmente Como digamos Que en la última caverna Que existe en el infierno Pues de ahí salió Este tipejo de aquí Bro te noto un poco Agoneado Que agoneado Huejón Estoy re feliz Pa Ese marica Que hombre Ya está Ahí termina O sea El contexto es Lee el comentario De una persona Y esa es Su respuesta Al cual Honesta Y directa Lo pero es que hay gente Diciendo que esto es algún tipo De chiste O sea Tiene los huevos así de gordos Diciendo Bueno pues Sea un mortero Y de hecho Este mismo payaso Se dedica a decir Eso mismo En su disculpa Comillas Comillas Disculpa Adetica Escuchen esta mamada Que es bien bestia Quiero que toda la gente Que está escuchando eso Entienda que yo no pido perdón Por presión social Porque en el momento Que yo tire ese chiste Que no es un chiste Yo ya entendí su punto En el momento Que yo tire ese chiste Yo no pensaba Que era un error Porque mi mente estaba Ah simplemente es humor negro Pues Tiércol Déjame que te explique Lo que es el humor negro Vale Te lo explico Tranquilamente Ya que tú Pues no te da para más Comprender definiciones básicas De la lengua castellana Un chiste Incluso humor negro Y un chiste normal Puede ser ofensivo Perfectamente Y claro que el humor negro Existe por supuestísimo Y claro que puede ser ofensivo Otra cosa es que Ya hay gente que le parezca Demasiado ofensivo O muy poco ofensivo Pero la idea con un chiste Es de alguna forma Dar una vuelta Dar un giro de algo En algún momento De lo que estás exponiendo Para que sea gracioso Lo que se está escuchando Lo que tú dijiste Con toda esa payasada De principio a fin No fue un chiste No hubo un solo momento En el que tú estuvieras diciendo Absolutamente nada Y nadie puede decir Ay mira Aquí está intentando hacer reír Voy a dar un par de ejemplos De humor negro Esta imagen por ejemplo Es un buen ejemplo De lo que sería el humor negro Es un chiste Que puede ser perfectamente ofensivo Para mucha gente Donde combina A lo que es Légolas El señor de los anillos Que es un elfo arquero Y lo pone a un arquero africano Y como que el ébola Es una enfermedad Muy común en África Y bastante horrible Pues pusieron lébolas Para hacer la combinación Entre légolas y ébola Esto es humor negro Puede parecer ofensivo Efectivamente Pero esto ¿Te parece ofensivo o no? Todos podemos estar de acuerdo En que es un chiste De mejor o peor gusto Más o menos irrespetuoso Este en concreto No me parece tan grave Me parecen especialmente malos Los que se dedican a atacar Específicamente A alguna persona en concreto Pero es que tú Mi querido Westiércol Pobre subser Que no termina de comprender Lo que es el humor negro Tú no dijiste ningún chiste Tú no hiciste ninguna broma Tú dijiste tal cual Lo que opinabas Y no hubo ni un solo punto Ni un solo pequeño giro argumental Dentro de lo que decías Para que nadie pueda considerar Que lo que dijeras Es un mero chiste Lo que dijiste Fue una barbaridad Diciendo En tu triste y pequeño Y putre ego masculino débil Que si un amigo tuyo Se volviera gay Le llenarías La parte trasera De 9 milímetros De 17 balas De 9 milímetros Y aún Tu pedazo de payaso Que creerás que eres Muy machito Unga unga Cutre Deleznable Y asqueroso Que encima Después de haber dicho Tremenda barbaridad Tienes decir Ay Es que está Fuera de contexto Cuando no De hecho el contexto Es totalmente grave De hecho lo hace más grave Todavía Porque lo dijiste En medio de un stream Streamer Número 1 de Colombia Delante de toda tu audiencia Delante de un montón De niños Porque tú mismo sabes Que te ven un montón De niños pequeños Y sobre todo te ven Los típicos adolescentes Instituto Que no tienen la más remota De lo que está bien Lo que está mal Son como animales Prácticamente Los que te siguen Tú mismo lo reconoces Y tú mismo lo dices Escuchad Yo sé que muchas veces Aquí hay muchos niños Parce Muchos, muchos Y en Twitch Y pasa bastante Pero yo les quiero explicar algo Lo que dice después Es irrelevante Él sabe y conoce Que su audiencia Son muchos, muchos niños Y lo repite Una y otra y otra vez Y tú El ejemplo que le das A todos esos niños Impresionables Eso la mayoría Entrando en su adolescencia O ya adolescentes A ti pedazo de cutre Que te toman como ejemplo Por desgracia Que no termino de entenderlo Entienden que cuando le dicen Que qué pasa Si un amigo se vuelve gay Entonces tú lo que haces Es coserlo a balines La cuestión es ¿De dónde tanta agresividad En contra del colectivo gay? ¿De dónde le sale tanta agresividad? Y entonces me fui a ver ¿Quién carajo era este amigo suyo Que se llama Darren? Cuando me voy a ver Al tal Darren Me encontré con algo Realmente curioso Lo primero de todo Es que el tipo Todos sus seguidores de Instagram Se los debe al Westiércol Básicamente No tiene muchos Pero los pocos que tiene Se los debe todos a él Y aquí es donde me empecé A dar cuenta De cosas realmente extrañas Tiene muy poquitas fotos El tipo en su Instagram Realmente no son tantas Es un tipo Exageradamente musculado A niveles que obviamente No son naturales Obviamente se está pinchando Anabolizantes Y esto es más que evidente Estoy un 90% seguro Pero ese no es el punto El punto es que Revisando su Instagram Todo es Músculo, músculo Gimnasio, gimnasio Y de repente Encuentras que las pocas fotos Que tiene con personas Son todas con el Westiércol Pero además No son fotos Cualquiera De cualquier tipo No, no Son fotos de pareja O sea Son fotos si yo veo y digo Mira la parejita Literalmente Va y se sube una foto En plan de como si estuviera aquí El amigote aquí delante El Westiércol por detrás En plan de Vámonos de viaje La Harley Mi cariño Te das mucha cuenta Tanto que estabas criticando Que le gusten Que le den por detrás Pero aquí lo que viene siendo Pequeña gambita Que tienes aquí Entre medio de las piernas Está como digamos Muy próxima A lo que viene siendo La cloaca De tu amigo Por donde expulsa Las cosas marrones Cada vez que va al baño ¿Vale? No sé si te das cuenta Pero está como muy cerquita Y además de eso Publica fotos Pero ya no solo esto Literalmente Las únicas pocas fotos Que tiene con alguien Es literalmente con él Y te ves otra vez La misma foto En plan de Ey la parejita Dos Mirándola nada Pensando en Westiércol Sino que encima De las pocas fotos Que tiene con otras personas De repente Cuando le das Para mirar a ver Que más hay Te das cuenta Que para que no se ponga Celoso su novio Hay lo siguiente Es cuando pasamos Un par de fotos Nos encontramos con esta foto Y dirás Bueno a ver Es una foto Entre amigos No tiene por qué ser nada No es como la foto De la moto Donde estaban pegados Berenjena con melocotón Eh Berenjena con melocotón Ahí en la moto No, no Esto es algo más normal Una foto de amigos Hasta que empiezas a mirar hacia abajo Y cuando empiezas a mirar hacia abajo Te das cuenta De que lentamente Cuando vamos bajando a la foto Empiezas a ver Como sus manos Sospechosamente Están tocándose Y sabéis cuando te gusta Una persona Que cuando Yo no sé si lo habéis hecho vosotros Yo lo he hecho Cuando te gusta una persona Y vas andando Al lado de esa persona Aprovechas Para cuando vas andando Que te rocen las manos ¿No? Tú vas andando La persona va andando Y entonces aprovechas Para que las manos Como que te rocen ¿No? Y es como Muy pegaditos están Muy pegaditos están Y aquí es donde yo digo Ay es donde sale Tanta agresividad Tanta agresividad Sale de un verdadero Deseo escondido Bueno Escondido está para él Porque para mí Esto Esto Y esto Y esto Berenjena con melocotón Tan escondido no está Entonces De ahí probablemente salga Entonces O estiércol Deja de ser tan homofóbico Estamos en el siglo XXI La gente acepta De sobras a la gente Independientemente De a quien le guste Solo cavernícolas Ridículos como tú O como JH Son capaces de decir Esta clase de barbaridades Y quedarse tan a gusto Admite que has sentido Cositas por tu amigo Y os pasáis el día juntos Al parecer Porque es su guardaespaldas O sea Esto es como la película De la canción de Whitney Houston And the We'll always love you De verdad Es que literalmente Es su guardaespaldas Literalmente Le guarda la espalda Y lo que está un poquito más abajo También se lo guarda Madre mía Y ya Asume que te gusta a tu amigo Asúmelo Tanta agresividad No es buena Sale por algún sitio O más bien entra Dentro del melocotón De tu amigo En fin La cuestión es que Este pedazo de payaso No es esa la única barbaridad Que se ha dedicado a decir Me ha hecho la siguiente Atrocidad Que da auténtico asco Pero repulsión Solo escucharle Y esto está en YouTube Tremenda asquerosidad Escucha esto Yo sé que estas cosas Yo no las puedo decir aquí Eso es muy funable Pero yo no quiero Que mi hijo me salga trans Weón Ahí dice Ay no we Es que el que Que puta le pasas Hijo de puta Porque no quiere Que su hijo le traiga trans Que no quiero weón Ahora me van a criticar Porque no quiero Que mi hijo me traiga trans Ahora si mi hijo Me sale trans Ya muy diferente ¿Cuál sería mi reacción? Obviamente mi reacción Va a ser apoyarlo Apoyarlo contra una pared Y meterle un palo Por el culo Para que vea Que eso no es bueno Significa ser un hombre sigma Me pueden funar Pueden hacerlo Están en todo su derecho Porque la verdad Ya aprendí Que a mi me van a funar Todos los días No quiero que me salga trans Bueno no me pongan En esos comentarios Que yo soy el que salgo Más perjudicado de eso Que asco de tipejo eh Que asco de tipejo Asqueroso Repulsivo Y encima el tipejo Se dedica A exponer tal cual Que él encima Sería un padre maltratador Un padre abusador Que abusaría De su propio hijo O sea Increíble Si os fijáis Si os dais cuenta Y esto me entenderéis Probablemente muchos De los que seáis Hombres gays Los más homofóbicos Especialmente en el colegio O en el instituto Que son al mismo tiempo Tan agresivos Y que se dedican a decir cosas como Te metería un tal por detrás Como acaba de hacer Este payaso de aquí Al mismo tiempo Es porque ellos Son gays Lo que pasa es que no lo quieren admitir Y lo reflejan todo Con pura agresividad Pero fijaos que acaba de escribir Como le haría Le introduciría Por detrás A su hijo Un palo A mi me han dado Palo Patá Y de todo Weón Porque es que yo lo he dicho Weón Yo Yo soy gay Pero claro Como que él lo haría Por el castigo Entonces no hay ningún tipo de problema Yo estoy seguro que este tipo Se dedica a buscar Cosas más 18 Entre hombre y hombre Y luego se dedica a llorar Al final de la sesión Estoy segurísimo de ello Después de escuchar esta barbaridad No me cabe ningún tipo de duda Porque una persona Que sencillamente No es gay Que no le gustan los hombres Simplemente dice Bueno No me gustan los hombres A mi personalmente Y ya está No hay ninguna necesidad De hablar con tanta agresividad Con tanta barbaridad De una gilipollez Detrás de otra Y diréis Pero bueno ¿Cómo es posible Que nadie funase esto? Cuando ocurrió Porque esto ocurrió Mucho ojo Hace 6 meses Que subió esta basura De vídeo a su canal ¿Cómo es posible Que en 6 meses Nadie le haya funado No haya dicho nada? Bueno pues Os voy a decir el por qué Porque resulta que El número 1 de Colombia Tiene la friolera Cantidad de interacción De 47 comentarios por vídeo El número 1 de Colombia ¿Cómo era Agüestiércol? ¿Cómo era? Streamer número 1 de Colombia Literalmente Sin exagerar Mi abuela tiene más comentarios De sus tiktoks Literalmente Y claro obviamente Esto lo vio pues 4 gatos 4 gatos Que son los 4 adolescentes Que siguen a este payaso Y fijaos la clase de comentarios De mierda Que dejan sus fans Que son asquerosos Me asusto Cuando después dijo Que lo iba a apoyar Jajajajaja Contra una pared Huescol es el mejor Taxi Huescol dice que va a abusar De su propio hijo Por decirle que se siente De otro género Es el mejor ¡Qué bueno que es! ¡Maravilloso! El número 1 Del circo El mejor stremer De Colombia Sí El mejor stremer Porque todas las tonterías Que dice Te stremercen En fin Y es en tal cual Comparto el mismo pensamiento De Huescol O sea básicamente Son personas Si es que se le puede llamar Personas A esta clase de Westier colera Que todos sienten La misma rabia Exagerada En contra de lo que haga La gente Con su libertad De lo que puede hacer Lo que le dé la real gana Porque vuelvo al mismo argumento Que con JH ¿A ti qué carajo te afecta Que dos personas Que no se hacen daño entre sí Quieran estar entre ellos Siendo del mismo género ¿En qué carajo te afecta? Literalmente Los comentarios son Una fiesta de homofóbicos De retrógradas O sea es una barbaridad Lo de este tipejo De nuevo El tonto que se atreva a decir Es que está fuera de contexto De verdad Tiene un problema grave De lo suyo eh Pero bien grave Por cierto que veáis Los comentarios del chat Cuando el tipo se dedicó a decir Que balearía a su propio amigo Si osase estar con otro hombre A lo mejor es que le entraron Los celos al tipo Yo creo que veáis La comunidad de asquerosos Que tiene este tipo Es increíble Mirad el chat Porque esto es verdad Asqueroso eh Pero repulsivo Que hagan sus mierdas Y que el hijo de puta Es la reacción De estos payasos A lo mejor me equivoqué Diciendo que Para él no era un chiste ¿No? Porque al parecer A estos mononeuronales Si que les parece Un tremendo chiste Decir esta barbaridad En todo el medio Del puto stream Es impresionante eh Obviamente que no es un chiste Está diciendo la barbaridad Que estás diciendo Porque es lo que realmente piensas Y este payaso Este ridículo Que se cree el número uno de algo De verdad viene aquí A entraros a decir Es que dije un chiste Es que está fuera de contexto Y creo que escuchéis Como el tipo se dedica A darle la vuelta A intentar justificarse En todo Incluso echándole la culpa A los demás Que la prensa le usa a él Para desviar la atención De lo importante Es patético de escuchar eh Y luego fliparéis Cuando os enseñe La estafa que se dedica A hacer el tipejo Es asqueroso Pero antes de ver esto Quiero enseñaros algo También realmente relevante Y es lo misógino De este tipejo Fijaros en esto eh Pero en otras somos más inteligentes Si usted pone a pensar El que inventó el televisor El que inventó el bombillo El que inventó el helicóptero El carro La bicicleta El que hizo cualquier clase de invento Casi todo fue un hombre El que inventó el internet El computador El que inventó Donde tú estás copiando Todo es un hombre Las creaciones de por sí Son creaciones que ha hecho más el hombre ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo mentira La persona que me quiera funar Métase a Google Y busque eso Y va a ver que es verdad Vamos a ver Pedazo de ridículo Westiércol ¿Tú llamas Westiércol? Y tus fans son Westiércoleros Recogiendo las mierdas Que te dedicas a decir En fin ¿Cómo carajo vas a juzgar Que los hombres son más inteligentes Que las mujeres A la hora de crear cosas? Estamos hablando de que En muchos países Hace 100 años Incluso menos Y algunos países Actualmente Sobre todo los de Oriente Medio Ni siquiera permitían a la mujer Tener una propiedad A su nombre Que la casa tenía que estar Como mucho al nombre del padre O del marido Que las mujeres eran literalmente Un cero a la izquierda Para la sociedad No solo no podían votar No podían tener ningún tipo de propiedad No podían ni salir de la casa Sin un acompañante hombre Y eso pasa todavía a día de hoy En países de Oriente Medio Y otros como Pakistán Y muchos más Que tienen leyes realmente asquerosas En contra de las mujeres Y tú me ibas a decir Es que los hombres inventamos más No Bueno Te parece Si literalmente las mujeres Eran como animales Antiguamente No tenían ni derechos Prácticamente Que coño van a inventar Es que de verdad Ush Que asco de tipo Argumentos ridículos Y esto si me parece Asquerosamente misógino Pero por supuesto El típico misógino homófobo No puede faltar Que sea un pedazo de baboso Un pedazo de salido Poniendo tweets como Estoy enamorado de Pereira Dios mío santísimo Aquí fabrican a mujeres hermosas Está repleta la ciudad Con quien lo estreno Etiquete mujeres con el culo grande Y saca aquí un preservativo Ah muy bien Pedazo de baboso Buah Es que me vomito Todas las mujeres Que se sientan vacías por dentro Si quieren les meto el No creo que lo que tenga Se pueda considerar así Debe tener otro nombre Como Gambita Algo así te pega más La verdad Pero por supuesto Es el típico misógino Asqueroso machista Que se dedica a publicar cosas como Que asco las mujeres Que han tenido más novio Que huesos Que penita dan las mujeres Que se toman fotos Mostrando sus partes Más de lo normal Por unos likes Y no ha cambiado nada Y no ha cambiado nada Igual que haga año estos tweets Sigue siendo la misma basura De Westiércol Lo mismo Y esta imagen lo define perfectamente No soy homofóbico Pero si me trae un cac Lo pulmino a Y fijaos que la gente Quejándose de esto Los fans de este tipo Diciendo Arce cálmese Ja 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 No soportan ninguna Broma Pero no es una broma El tipo está diciendo Literalmente lo que opinaba ¿Cómo que broma ni que broma? Payaso Es que de verdad Que gentuza eh Y encima el tipo Hace literalmente dos días Mofándose de que Aún no ha visto A ningún hater No lo veo Harry Potter No lo ve Y encima se hace el chulo El pedazo de payaso Que hablen si quieren Esto nunca va a cambiar Al parecer además Doritos canceló Las colaboraciones Que tuvo con este tipo Que la verdad No entiendo como Doritos Pudo ser tan estúpido Para promocionar este asqueroso Diciendo cosas como Desde que está viral Eso es el contrato de Doritos Que es falso Es como Que no es falso O sea el tipo se basa en decir Que él no tenía ningún Contrato activo con Doritos Pero la realidad Es que Doritos Cerró toda colaboración Con este tipejo Diciendo que incluso Iban a borrar Los posts que tenían con él Y que jamás iban a volver A colaborar con él Y esto lo dijo Doritos Colombia ¿Vale? La cuenta verificada De Doritos Colombia Y esto es real ¿Vale? Lo que pasa es que el tipo Se basa en decir No que yo no tenía Ningún contrato activo Como si eso importase Una mierda Lo importante es importante Que han borrado Todas las publicaciones contigo Y que además Nunca más van a volver A colaborar contigo Eso es importante Si hay un contrato activo O no Que más da Ridículo de verdad Este tipejo encima Haciéndose el chulo Por twitter Haciéndose el chulito Pero luego encima Y sus disculpas diciendo Ay es que está fuera de contexto Es muy patético Luego el tipo diciendo Que no había ningún hater Pero parece que se puso Como un loco Cuando un fan Hizo la broma De quitarle la gorra Y es como Los de seguridad Más que seguridad Para él Son seguridad Para sus fans Porque este loco agresivo Se pone como una bestia Porque un fan Le quita la gorra Ay que humillación Que se le ve la calva Al pobre Al pobrecito Que se ve que se está quedando calvo Ese pelo mugriento Que me lleva el homófobo Es increíble Ahora veamos esto Y por último Veremos lo de la estafa Que está bien fuerte Os queréis que hasta el final Para ver lo de la estafa Que está durísimo Fijaos las disculpas Que hace este payaso Es increíble Donde hemos hecho Eventos benéficos Eventos especiales Tú sí que eres especial Y claro Como que ha hecho Eventos benéficos Ay ya está Se cancela La cancelación Chicos que ha hecho Eventos benéficos Pobrecito Que le ha dado dinero A una empresa Y él se está llevando Un porcentaje Ese dinero que Ay pobrecito Ay que bueno que es Maravilloso Se cancela la cancelación Chicos Etcétera O sea una cantidad de cosas En todos estos años Muy grande Y pues también queremos Aprovechar que esta es mi plataforma Y el problema que hubo Para dar un espacio Para cualquier persona De la comunidad LGTBI Que esté interesada En venir a hablar con nosotros Porque Ya lo que gira el tipejo Es limpiarse la imagen Permitiendo que alguien De sus fans Que esté con el cerebro Bien lavadito Venga a decir No si Yo no me ofendí No 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 hay ningún problema No hay ninguna broma Si si Seguro que es el plan Que tiene el tipo en la cabeza Segurísimo Porque alguien que le diga Un par de cosas Eso no lo va a traer De la vida Conmigo De la comunidad Y quiera charlar Ayudar a enmendar mi error Esto más que todo Lo está viendo la gente Que me conoce a mí Mis seguidores Y ellos saben que Yo llevo haciendo stream Más de cuatro años Para hacerlos feliz Para que se olviden De sus problemas Para charlar un rato ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Que él es un superhéroe Porque le dan El premio Nobel De la paz O de la caca O estiércol Por lo menos Esto es que Él todo lo hace Para hacerlos felices No lo hace Porque literalmente El tipo Su único interés Es ganar Tinerito Y estafarte Que lo veréis a continuación No como que el tipo Su patética descripción De su Twitch Asqueroso Sea literalmente esto Esto es todo lo que hay sobre mí Soy un chico Millonario Que vi en Medellín Pero que nació en Medellín también Ah muy bien Literalmente En su directo asqueroso Lo que hace es dedicarse Decía a la gente Como ha comprado Un puñetero Bugatti Claro que sí Claro que sí Que le va a llevar un Bugatti Próximamente Ay chicos Esto lo hago por vosotros No por mí Porque soy un asqueroso Famosete ridículo Homofóbico Que quiere que poches caros No 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 es por él Es por vosotros Para haceros felices Ay Qué bueno Westiércol Y sus Westiércoleros Ay qué bueno Es de tener la cara Bien dura eh Pero bien Dura Literalmente Mi palabra No debe ser Tan importante Como para salir En tantos medios En tantas vueltas En serio se los digo A mí En serio se los digo El que se pone en el Instagram Streamer número uno En Colombia Hoy El número uno Pero luego Ay pero Me sacan todas las pernas A mí por favor A mí por favor A mí por favor Ay Yo lo soy con el tiempo Yo lo soy con el de verdad Entiendan también Que no lo hice de mala manera Mi intención no era herir a una persona Mi intención no era hacerlo sentir mal Por eso estoy pidiendo perdón Yo nunca había hablado así Con una cámara Real Nunca había hablado así Con una cámara Y a mí que me importa Que hayas hecho un vídeo O no hayas hecho un vídeo Nunca Ridículo Ah Él no lo hizo con mala intención Perdón chicos Es que No lo hizo con mala intención Y si alguien de los Que yo llamo Quiere venir aquí A hablar conmigo Pues genial No como que el tipo Literalmente ha empezado A dar donde le duele Que es en el dinero No 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 Que va que va Que va Él lo entendió todo Pero oye Que él no lo hizo con mala intención Cuando está diciendo Que se dedicaría A acabar con su amigo Dándole piun piun En su melocotón Que va que va Eso no era con mala intención Eso era Las mejores de las intenciones Yo se lo digo cada noche A mis padres Antes de irme a dormir Papá te quiero Y te quiero meter Diecisiete balines Por detrás Que lo sepas Muah muah De verdad Patético Mi asco me da Pero me di cuenta Que el error era pesado Y pues por eso quiero enmendarlo Por lo menos un poquitico Ahora si Sin cortes por favor esto Primero no me quería despedir Sin decirles nuevamente Que estoy muy apenado Con todas las personas Que les pido perdón De todo corazón Y ahora si quiero tirar Esto es una tirada Directa A todos los medios De comunicación Que les encanta Hacer cortinas de humo Para tapar Los verdaderos problemas Que tiene el país Pero que pedazo De psicópata O sea Después de decir Tremenda barbaridad Dice Ey chicos Esto es una cortina de humo Por la corrupción Del gobierno Porque el gobierno Es tan malo Y claro Es que yo no he dicho Tanta cosa Porque en realidad Los medios de comunicación No quiero que te enteres De que el gobierno El COVID Las cosas Oh ay Que asco eh Que asco de tipo Es que de verdad Como encima intenta Desviar la atención Diciendo Ay si hablan de mi Es porque tiene que ocultar Otras cosas Pero es tonto ¿No estás escuchando Lo que estás diciendo? Ridículo Real o sea Yo soy un influencer Estoy en todos los medios Me han sacado hasta en periódicos Entiendan que los medios Funcionan de una manera Muy fea Utilizan la gente Que está pegada Para ganar números Y lo mismo Los influencers Los influencers Que me están tirando Todos La mayoría Coge Me tira Me hace un video Tirándome Aprovechándose De la situación Y después al otro día Está promocionando pirámides Y vendiéndole cosas A sus seguidores Eso es el verdad O sea Cree el ladrón Que son todos De su condición Este asqueroso Se dedica a decir Ay para que los influencers Me traen seguidores En pirámides O sea se refiere A estafas piramidales Y lo dices tú Pedazo de estafador Que te dedicas A vender A tus seguidores Una mierda De casino Ilegal En todos los países Y les dices Que se metan Con VPN Para que suelten Su dinero En esa basura De casino asqueroso Ahora vamos a hablar De esto Porque esto es bien fuerte Porque encima Les hace que se metan Dentro de una VPN Para sortear Las leyes internacionales Para que no accedan A estos casinos De mierda Y se lo dice A sus seguidores Que repito El mismo dijo Que sabe que son niños Ahora lo veremos Pero seguid escuchando esto Quedaos porque os interesa Ver esa mierda Pero vamos a terminar esto Un raro problema Que no ve la gente Y eso me da mucha rabia Que salgan todas esas personas Aprovechando este momento Simplemente para rascar Un poquito de visitas O sea El problema no eres tú Que has hecho tremenda barbaridad Porque yo no estoy haciendo Este vídeo de mierda aquí Si tú no hubieras hecho Tremenda barbaridad El problema no eres tú Que dices esa mierda Sino Es que hay los simple Es que hay los clientes Quieren rascar visitas ¿Tú de qué? Una te caíste de pequeño Y te quedó ya los traumas Para siempre Oh Dejen de ser así Dejen de ser tan hipócrita Real ¿Hipócrita de qué? ¿Qué significa la palabra Hipócrita para ti? Ridículo O sea Incluso aunque yo Me dedicase ahora A hacer estafas piramidales Que no las hago Imaginemos que las hiciera ¿Qué tendría eso que ver Con tu homofobia Y tu misoginia? ¡Y pejo! ¡Uy! ¡Qué asco de tipo, eh! ¡Qué buena! Y a los medios de comunicación Les quiero preguntar ¿Por qué sí suben esto En este momento? ¿Por qué no suben Todo lo bueno que hemos hecho? Porque hemos hecho Muchas cosas buenas Y la gente sabe que sí Ni siquiera tengo que mencionar Cuáles ¡Por qué no has hecho ninguna! ¡Ridículo! ¡Hoy! ¡No tengo que mencionar cuáles! ¿Cuáles! No las voy a mencionar Porque has hecho tantas cosas buenas Vamos a ver que yo entienda Hacer streams asquerosos En los que te dedicas A promover La ludopatía De estafa Entre tus ridículos seguidores Esos cosas buenas Esos cosas por las que quieres Que te saquen De hecho, no sé ni cómo No te han sacado antes Con las barbaridades Que te has dedicado a decir No sé ni cómo No te han cancelado antes Teniendo en cuenta Que promueves la ludopatía Con cuentas falsas A tus seguidores niños Es que es increíble, eh Ahora lo veremos Quedaos Y tú pedazo de ridículo Te dedicas a decir ¡Ay! Es que ya he sacado Las cosas buenas que hice ¿Qué cosas buenas que hiciste? O sea Ser un pedazo egocéntrico Creerte que eres el número uno de algo Comprarte Bugatis ¿Eso es lo que quieres que te saquen? Patético Muchas cosas grandes ¿Será porque eso no le genera visitas? ¿Será porque les gusta incitar al odio Para que la gente esté comentando Insultándose entre ellas? ¡Este tipo! ¿Va a hablar de incitar al odio? ¿Vas a tener tantos huevazos De hablar de que alguien incita al odio? Después de tú hayas incitado al odio Contra toda la gente Únicamente por ser gay Asqueroso Es que de verdad es repulsivo ¡Es que es insoportable! ¡Qué poca vergüenza, eh! ¡Qué cabra dura! ¿Estáis cabreados? Yo es que estoy cabreadísimo Con este tipo ¿Cómo se puede ser tan narcisista? Tan manipulador Tan mitómano Ya es nivel de mentira patológica Es increíble la cantidad de barbaridades Que estáis haciendo en un solo momento Después de haber dicho Eh chicos Que perdonen Que no fue con malintención Que sepáis que sois todos unos rasquerosos Unos hipócritas Unos saqueros o cuantos Es un narcisista Pero enfermo ya Con la enfermedad del narcisismo Patológico Eso es lo que le genera click Lo que le genera visita A los medios de comunicación Y la gente Cae en ese problema también Tanto así que los medios Están aprovechando de la situación Y a veces la va a dar de profeta El Moisés Mi pueblo está sufriendo Por el clickbait Patético ¡Qué asco, eh! Ahorita supuestamente Yo tengo contratos con marcas Cuando en este momento Yo no tengo contrato Con ninguna marca Con una marca Trabajé hace dos años Con otra hace un año Con otra hice una activación Pero yo casi nunca Trabajo con marcas O sea, yo no he trabajado Con una marca ¡¿Qué más me da?! Disculpe verdad, eh ¿Qué más da eso?! La cuestión es que Ya no te quieren Eso es lo importante Ridículo ¿Qué más da que está activo O no está activo El contrato ahora? ¡Uy! Es que saca lo peor de mí Este tipo, eh Te lo juro Dejen de creerse Todo lo de los medios Real Es que los dominan, huevón Los están dominando ustedes Y estoy seguro Que hay grandes periodistas En este país Pero tan... No, no Y aún, y aún, y aún También estoy seguro Que esta industria Es una industria podrida Podrida Que solo busca su propio interés Y bueno Como siempre Si te funan Recurramos al Está fuera de contexto ¡Ja, ja! Y era un chiste ¡Ja, ja! Y el gobierno está corrupto ¡Ay! ¡Maldito gobierno! ¡Ay! El comodín perfecto Para los bobos ¡Eh! ¡El gobierno! Es culpa del gobierno Soy un homofobo Es culpa del gobierno corrupto ¡El gobierno corrupto de Colombia! ¡Eso es todo lo que pasa! Bien Ahora vamos al punto este importante Que de verdad Es que qué asco, ¿eh? El tema de que está Literalmente promocionando Un casino que es ilegal Y os voy a decir Porque es ilegal El tipo al principio del stream Se dedica a decir De forma explícita ¿Vale? De forma explícita Y os recuerdo además Que Twitch Ha baneado este tipo de contenido De forma expresa ¿Vale? Y de hecho, por cierto A los de Twitch Ya no les doy ningún tipo de nada Porque se dedican a ocultar Al abusador del Coscu Literalmente a ocultarlo Y a mantenerlo dentro de Twitch Con partners Sin ningún tipo de problema Y ya no espero que este asqueroso Se dediquen a banearlo Pero este tipo Que se las da de Que tiene partner Y que tiene exclusividad además Banearon específicamente Esta página asquerosa Que es una estafa Durante todo el stream De este ridículo Básicamente se dedica A hacer apuestas Y a jugar a los juegos Estos de mierda Comienza teniendo Alrededor de 4.000 dólares Y termina el stream Que es un stream De nada más que dos horas Y termina el stream En una sola partida Ganando 3.665 Y teniendo 6.500 dólares O sea, nada más que en dos horas Supuestamente el tipo Gana 2.500 dólares Os voy a decir una cosa muy simple Y cómo funcionan estos casinos Asquerosos que son ilegales Lo que hacen es contactar Con estos streamers patéticos Para darle cuentas Boosteadas Es decir, cuentas Que sí o sí Van a ganar dinero Cosa que no va a ser tu caso Porque tú vas a ir A perder dinero Porque nunca un casino Va a ser un sitio Donde van a regalarte el dinero Están ahí Para que tú pierdas el dinero Y creas con tácticas sucias De manipulación barata Que tú vas a poder Poner dinero en el casino Y ganar dinero de vuelta Cosa que jamás Y repito Jamás ocurre Si ganas lo más mínimo Te van a manipular De tal forma Para que lo poco que has ganado Lo pierdas el doble Y el triple la siguiente vez Y este tipejo de aquí Que básicamente No anuncia Y no dice de forma pública Que está usando una cuenta Boosteada Una cuenta que no es real Porque está ganando dinero Cuando él sabe Que no se gana dinero Jugando a estas mierdas Se dedica a promocionar Esta basura Y a decir Explícitamente Usen mi VPN Vamos a ponernos el VPN Recuerden que eso Se tiene que meter con VPN Literal ¿Y por qué usa el VPN? Os voy a explicar rápidamente El por qué Esta web de estafa asquerosa Que se llama Duel no sé qué Cuando tú te metes Te dice Región bloqueada Y te dice de una forma Que claro No lo hacen Para que sea 100% ilegal Lo que hacen es decir Tu región está bloqueada Para acceder a esta página de estafa Algunas funcionales Pueden estar limitadas Si usas una VPN Intenta desactivarla Y si te dice ¿Tienes alguna duda? Contacta con nosotros Que te diremos Cómo poder entrar A través de una VPN ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente esos casinos de mierda Hace unos años Muchos streamers Los estaban promocionando Son básicamente casinos Que no verifican Si eres mayor de edad No verifican Si realmente puedes jugar a esto Que es ludopatia Y la ludopatia Es una enfermedad realmente grave He estudiado familias enteras Gente que se deja Todo su sueldo Todo su dinero Todos sus ahorros Hasta roban a su propia familia Para ir al puñetero casino Con las prácticas de manipulación De ludopatas que usan Haciéndote creer Que vas a ganar dinero Cuando no ganas Absolutamente nada Repito No vas a ganar dinero Yendo al casino Solo vas a perderlo Y básicamente Diferentes países Pusieron leyes en práctica Para que estas basuras de casino No sean accesibles ¿Qué es lo que hacen? Decirte Ah pues usa una VPN ¿Y qué hacen? Pues estas basuras de casino Siempre están en el mismo sitio Están en sitios como por ejemplo Este Y siempre casi todos lo están En Curacao Curacao es básicamente Un paraíso fiscal Donde no existen prácticamente Ningún tipo de regulación Para los casinos Y lo que pueden hacer Es literalmente cualquier cosa Porque en otros países Los casinos están más regulados Y les obligan a por lo menos Tener una probabilidad de ganancia Del 0,1% O cosas del estilo Pero es que estos asqueros Ni siquiera dan el 0,1% Si o si Vas a perder dinero Pero claro En Curacao Que es una pequeña isla Que es un paraíso fiscal Pues no existe regulación Y con lo cual Van todos ahí A montar su empresa Para dedicarse A estafar a la gente De forma muy bestia Este ridículo Que se dedica a decir eso Recomienda a sus seguidores Que son niños A usar un nuevo VPN Para fingir que están En Curacao Cuando no lo están realmente Y entonces casi no poder Ganar su dinero Sin ningún tipo de problemas Además ponen este tipo de cosas En plan de Mira la gente está ganando dinero Mira como han ganado Y le hemos pagado 5 dólares Y 900 dólares a este Bien esto es todo totalmente fake ¿Cómo podemos saber Que es totalmente fake? Pues básicamente Si lo inspeccionamos Y vamos a la sección de network Podéis ver que no hay Ningún tipo de datos Que se estén transmitiendo Ni lo más mínimo Es una página barata Que carga algunos datos random Y te los pones ahí Como si fueran tiempo real Y no lo es De hecho os voy a hacer una cosa más Voy a agarrar mi ordenador Y voy a sacar el cable del ordenador Para que veáis Que ni siquiera estoy conectado al internet Vais a ver Mira tengo ahora mismo El cable de mi internet En mi mano Y podéis ver aquí Como podéis ver en mi icono de Windows No estoy conectado A ningún tipo de red No hay ninguna conexión A pesar de que no hay ninguna conexión Esta basura sigue corriendo A pesar de que no están transmitiendo Ningún tipo de datos Esta gente no paga absolutamente nada La gente que gana Es como mucho Muy 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 poquito Y está hecho para que pierdas Que pierdas mucho mucho dinero Y que lo poco que crees Que vas a ganar Lo pierdas todo Y encima funcionan con cripto El chiste está contado Y ve este ridículo aquí Que lo que se hace Es dedicarse a decir Te relajo apostando y hablando Tú no estás apostando Tú estás haciendo una promoción Para esa basura Y te están poniendo Una cuenta busteada Con la que sí que se gana dinero Supuestamente Y esas cuentas No es la que la gente tiene Es una cuenta falsa Para que la gente crea Que vas a ganar algo de dinero Te han pagado por esa mierda Estás estafando a tus seguidores Y tú tanto dices Ay esto es para ustedes Para hacerlos felices Para ustedes Menudo mitómano Mentiroso Compulsivo Y difundiendo ludopatía Entre literalmente Niños Que es lo que él literalmente Dice que le siguen Muchos muchos niños En fin ¿Qué os parece? Un tremendo elemento Menudo tipejo asqueroso Full homofobia Full misoginia Y además estafando a la gente Sin ningún tipo de escrúpulos Por dinero Uno de estos tipos Que realmente te hace preguntarte Lo ves y te preguntas ¿Por qué la gente ha hecho famoso A esta clase de gentuza? Inexplicable Inexplicable Es algo que supera Mi comprensión Me lo impide comprender En fin Si te quieres suscribir No olvides que ya no puedes hacerlo Porque la suscripción está solo Para los veteranos del canal Únicamente los veteranos Pueden permanecer aquí Suscritos a este selecto club De los verdaderos Facheros Facheritos La gente que lleva años Aquí suscrita Y si quieres ver Si he subido un video nuevo Tendrás que revisar los canales De la review De la sin filtros Y what the game Si quieres ver Si he subido algún video nuevo Además chicos Espero que os haya gustado el video No olvidéis compartirlo Para que más gente vea La clase de basura De influencers Que hay En este caso Hemos tenido dos Específicamente de Colombia Pero esto es Algo general No es solo Específicamente de Colombia Es algo que ocurre En todos sitios No sé como a la gente Le gusta hacer famoso A esta clase de gente En fin Sin más Os mando un abrazo muy grande Y como siempre Hasta mañana Amigos míos